Este video se me hizo súper interesante porque al principio cuando lo empecé a ver dije cómo están poniendo resina antes de quitar la caries, entonces después entendí todo. Están haciendo un molde, vean, de cómo estaba el diente antes de retirar la caries. Empiezan a retirar con una fresa súper chiquita, toda la caries, todo lo negro que ven es caries, entonces vean cómo dejan el diente súper limpio, libre y después preparan el diente para empezar a colocar lo que es la resina. Se prepara con un ácido grabador y un adhesivo y posteriormente empiezan a rellenar con resina. Es importante colocar la resina por capas, no todas de jalón y empaquetarlas súper bien para evitar las burbujas. Y una vez que terminan de rellenar con resina ponen el molde para que quede el diente tal como.